Ahora, ¿qué le parece si vamos con Manuel Somoza, que nos tiene la información de la economía, los negocios y las finanzas de este día? Manuel. Néstor, muy buenas noches. Yo quisiera comentar hoy lo más relevante en México, que es la aprobación que tuvo en la Cámara de Diputados la ley de ingresos que presentó el Ejecutivo. Creo que hay cambios importantes. Se incrementan las deducciones personales para las personas físicas de 95 a 126 mil pesos. Se autoriza la depreciación acelerada para inversiones en las pymes, que antes era de 50 millones por los primeros 100 millones de pesos. La deducibilidad en autos también se incrementa de 135 mil hasta 170 mil pesos. Y creo que lo más importante es lo que se refiere al impuesto sobre la gasolina. Se va a tomar el precio internacional y a este se le va a añadir un impuesto fijo, que es equivalente al 30 por ciento. ¿Qué pasa? La gasolina se va a quedar en los mismos niveles de precio para los consumidores. Sin embargo, esta bajará de precio en caso de que baje el precio internacional y subirá si sube el precio en los mercados fuera de México. Con lo que el gobierno tiene un impuesto enorme. Esto se puede hacer porque el gobierno nos estaba vendiendo la gasolina al precio de 100 dólares el barril o equivalente. Ahora lo que hace es regularizar la situación. Ya nos lo va a vender al precio internacional. Sin embargo, le añade un impuesto enorme del 30 por ciento que lo va a ayudar a sufragar las pérdidas que va a tener porque el precio del petróleo se ha bajado a la mitad del precio. El gobierno necesita de ingresos y tiene que ser cuidadoso para obtenerlos. Entonces, pues es una ley de ingresos tal y como nos la esperábamos. Bueno, cuando menos nosotros. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Manuel.